¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. Cristina es la que ha salido. No pasa nada, Jaime. En su casa te llaman así. Te ha dicho Jaime, te ha dicho Jaime. Jaime me ha dicho, ¿no? Muy bien. También me gusta, también me gusta. Venga, al lío. Venga. ¿Por dónde empezamos? Venga. Vamos a echar la mantequilla aquí en el sartén. Vamos a cocinar con mantequilla. Primero la mantequilla que se derrita. A continuación le vamos a echar un poquito de puerro. Tú le pones puerro picadito. Hemos dicho en los ingredientes. Sí, pero es puerro y ajo. Van las dos cositas ya... Bien ligaditas. Eso. Y ahora le vamos a echar... El boleto. El boleto. Hay que picarlo así de bien, ¿no, José? Sí, pequeñito para que se haga más prontito. Porque luego, Pilar, el plato queda precioso, ya te lo digo yo, montado. Queda como una especie de timbal. Un plato así, bueno, con distintas capitas. Luego lo verán en casa. Se puede hacer muy fácil. Y esa es la idea, que luego podamos hacerlo en nuestras casitas. Muy fácil, muy fácil. Muy fácil de hacer y muy fácil de montar a luego. Así es como cocináis aquí. Sí, sí, sí. Rápido, 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 rápido. Hombre, porque aquí muchas veces tenéis que atender hasta cuántas personas, José. O doscientos y pico, o trescientas, depende de las que vengan. Todas. ¿Cuántas teníais hoy? Todas, pues hemos dado unas ciento ochenta o doscientas, más o menos. Está bien, está bien. Está bien, está bien. A ver, hemos puesto mantequilla, un poquito de puerro y ajito muy picadito. Muy picadito. Y... ¿Y el boleto? Y el boleto. Y la mantequillita primero. Bueno, ¿qué ingredientes añadimos ahora? Ahora le vamos a añadir un poquito de harina. Harinita. Un poquito de harina más. Eso es. Ahora removemos otra vez para que se haga la harina. ¿Por qué le ponemos harina? Para que espese un poquito la salsa. Eso es. Y ahora a continuación le vamos a poner el... Pedro Jiménez. Pedro Jiménez. Exactamente. Que supongo que le va a aportar un sabor... Tremendo. Exquisito. Cuidado que pueda salir ardiendo. Te aseguro, Pilar, que José durante toda la tarde ha estado preguntando por ti y preguntaba por tu nombre. Decía, Pilar, Pilar, Pilar. Pero ha llegado el momento del directo y le ha salido Cristina. No pasa nada. Bueno, no ocurre nada, oye. Qué bueno. ¿Quién será esa Cristina? Le he echado un poquito de sal y un poquito de pimienta. Roberto. Vamos a dejar que reoque un poquito... ¿Tiene algo la Cristina, la familia, José? Pues no, mi alma. Yo no sé por qué ha salido. Eso es. A ver, lo hemos puesto. Que no se nos olvide. Pedro Jiménez. ¿Y qué le ponemos ahora, José? Ahora le vamos a echar a continuación la nata. La nata que está aquí. Un poquito de nata. Eso es. Y a continuación le vamos a poner un poquito de fumé de pescado. Que lo mismo también puede ser un poquito de agua. Eso es. Y una vez que le ponemos todos los ingredientes, y vamos a repasar de nuevo, puerro, ajito, le hemos puesto harina, le hemos puesto también la mantequilla, el Pedro Jiménez, el fumé y también la nata. ¿Cuánto tiempo lo dejamos todos reduciendo? Dos o tres minutitos hasta que se consuma el fumé. El fumé y el vino reduzca un poquito. Y el vino ya reducido antes. Estupendo. ¿Lo dejamos aquí, José? Se acabó. Y trabajamos ahora el lenguado, porque fíjate cómo lo limpia, José, la habilidad. Es el primero que va a limpiar. En directo no sé, pero el primero que ha limpiado seguro que no. Esto es así. Ahora se coge de aquí. Se coge de aquí, se estira. Eso es. Y ahora lo ponemos aquí en la tablita. ¿Aquí es más fuerza que habilidad o más habilidad que fuerza? Es habilidad. Porque es que, de verdad, aquí se quita esto de los... Vamos a utilizar medio, ¿no? Sí, vamos, para una persona, lo vamos a hacer. Vamos a utilizar medio lenguaito. ¿Qué te está pareciendo la receta, Pilar? Pues de momento me gusta, me gusta. Además el lenguado es un pescado riquísimo. Y facilito, facilito de momento. Y tengo además una rima estupenda. Oye, José, que dice Pilar que tiene una rima que nos mejora la nuestra. Tú sigue cortando ahí, sigue cortando, ¿no? Pilar, cuando tú quieras, ¿me la dices? ¿O te la guardas para el final? No, como quieras, como quieras tú. ¿Quieres que te la diga ahora? Hombre, yo por mí, dímela ya. Venga, va con mensaje. Va con mensaje, atento. Dime, Pilar. Lenguado con boletus y queso. Si tú me mandas el tupper, yo igual te doy un beso. ¡Ay, ay, qué bonito, Pilar. ¿A qué queda bonito? ¿Esto es porque es Navidad? ¿Porque ya es casi Navidad? Eso es, porque estamos en Navidad. No me pillas a mí en otras, ¿eh? Ojalá fuese Navidad los 365 días del año, Pilar. ¡Oh, qué bonito también te ha quedado esto! ¡Qué bonito! Te voy a mandar 14 tuppers, me vas a dar 14 besos en directo. Yo he cambiado de gafas. Yo lo digo algún día. He cambiado de gafas, sí, por Navidad también, para verte mejor. Hemos puesto el lenguado en harina. Eso es. ¿Y qué hacemos con el helado? Y ahora vamos aquí a la sartén que tengo aquí al lado, preparada, y lo freímos. Lo freímos un poquito. Recuerden que por otro lado tenemos esa salsa de boletus, con el boletus, por supuesto, que está reduciendo. Y ahora estamos friendo un poquito el lenguado. Pilar, dicen que renovarse o morir. No tengo ya unas gafas nuevas, tengo hasta cinco pares de gafas. ¡Ah, mira qué bien! Así que imagínate. ¿Te las han regalado o qué? ¿Qué bien? Bueno, algunas me las han regalado y otras me han costado el dinero. Pero bueno. Vale, vale. Ahí están, ahí están. Estupendo, José. Hay que sacar el pescadito de ese aceite. De el aceite. Lo dejamos aquí un poquito. Aparte. Y vamos a cambiar ahora una sartén por otra. Quitamos esta. Y ponemos esta. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer en ella? Aquí vamos a rehogar un poquito el hígado de pato y el queso. Cogemos el hígado de pato. Si te parece, vamos a enseñarlo. ¿Qué buena pinta tiene ya? Al aceitito. Y aquí. Un poquito. Y el queso lo vamos a echar también en la misma sartén, José. Un poquito aquí nada más, para que coja un poquito de temperatura. En que ya ha cogido dos meses un poquito de temperatura, pero lo vamos a rehogar un poquito más. Me gusta ponerle a ti queso de cabra. Sí, queso de cabra porque da un sabor muy bueno, ¿sabes? Por cierto, que tú me decías, y esto también es importante, en casa él lo hace con lenguado, pero este plato lo podemos hacer con carne también. Exactamente, con carne o con otro pescadito. Ahora le añadimos otra vez lo que es los lenguaditos para que cojan el mismo sabor que el hígado. En la misma sartén también. En la misma sartén para que coja el saborcito del hígado de pato. Y ya lo acabamos de... El queso, que sería lo último. El queso sería lo último. Una cosa, cosa, bien, te le da la vuelta y seguimos trabajando el plato. Tú me has dicho, Roberto, tengo que saludar a mi familia y a unos amigos de Valencia. Exactamente. Darles muchos recuerdos, para que vea que me acuerdo de ellos todavía. Y a mi familia, pues, muchos besos y... Vamos, que muchas felicidades a todo el mundo por estas Navidades y por las Pascuas. ¡Ole! Que cumplido eres. No sé, fíjese en casa. Este sería parte del relleno de este plato junto con el boletus y con todo lo que tenemos preparado. Ahora van a ver el plato terminado, pero antes yo voy a limpiar un pelín la óptica porque creo que se ha manchado. Pilar, yo creo que tú me ves a mí muy bien. Puedes enseñar de nuevo las gafas, que sí, que estás muy guapo. ¡Hombre! Gracias, gracias. Que se sientan bien, ¿eh? Gracias, Pilar. Y si me lo dices tú ya, ¡ay! ¡Qué cosa más grande! José, el plato es tuyo. Miren cómo ha quedado, lo explicamos. Te lo doy para que tú lo sostengas, José. Mira, hemos puesto aquí el foie, en el fondo el queso. Exactamente, debajo del lenguado y el boletus debajo del lenguado. ¡Qué bueno! Y esto sería la presentación final del plato. Te he puesto una ración importante, ¿eh? Como te conocen ya por toda España. ¿Cómo está el plato sin probarlo? ¡Oh! Pues cuando lo pruebes ya verás. Y encima allí, en Sevilla, en tu tierra. Hoy ya verás, nos hace hasta un zapateado este hombre. ¡Venga, buen provecho! ¿Cómo está? Los circulitos. ¡Uy, muchos circulitos! Esos que están muy, 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 muy ricos. Mírale, si no para, ahí le tenemos. Muy bien. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Gracias.